Por acá ya lo tenía yo, el tema de la mentirosa en una versión nueva que nos acaban de hacer llegar los grandes amigos de Mr. Bato TV Así es que, vamos a dedicar este tema para ustedes que salgan todos los saludos posibles porque esta grabación se va para YouTube ¡Vamos a bailarlo! ¡Vamos a bailar este tema! ¡Charlie Martínez! ¡Vamos a bailarlo! ¡Escúchalo! ¡Charlie Martínez! ¡Chicos! ¡Vamos a bailar este tema para Mr. Bato TV! ¡Venga mi Charly! ¡Escúchalo! ¡El tema de nuevo disco estreno! Sí, 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 sí Sin paz Para canela, amor, cacho Échale tres cumbiazos Cumbia Sin paz Venga, saludos en especial para Estefony Quintanilla Para Clarita López Don Pedro Pérez Sin paz Es muy bonita Pero mentirosa Ya prescindes El son matancero de Zapalocca Es un noche contigo Es muy bonita Pero mentirosa Venga, saludos en especial para este pato y la gente de la zona sur de Puebla Mentira, mentira, mentira Esa noche con el tema de la linda esposa Alberto Pedraza Natalia Loquita, Chema Yeraso, 82 Lavalos de Toluca Esa noche contigo, mi Simba Sí, 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 sí Vengan saludos especial para Ramón, para Marcos Ana, Pablo, para Mariela, Lito Pantachelvi, Mario, Don Pedro Pérez, tres cumbiazos ¡Echale! Para Ana, Latali Para Marín, para Giovanni, para Rubí ¡Echale un simpamadrazo hoy! ¡Vengan echarme! ¡Esa noche, Mr. Bato, te ve! ¡Charlie Martínez! ¡Vamos a bailar! ¡Suelto, salto, salto, limo, simpa! Mr. Bato, te ve Mr. Bato, te ve El famoso Juan Para el Papa Y Samor Lenny Sí, sí, sí Bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Tanda la bala, cachorra, para Canela Siempre con mentiras, con mentiras, mentiras Para Canela, Morcacha, en Chonacatepeca ¡Esta noche, conmigo! Pero mentirosa Charlie Martínez Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras Venga la nueva cubia de la mentirosa Para Socorrito Para Diego, la gente de Zapalapa Bambi, Pati, la gente de la zona sur de Puebla Perros locos, barrios de Silas Sí, 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 sí ¡Adiós! Dices, te quiero, te quiero, mi amor ¿Cómo dicen? Entonces te amo con loca pasión Esa noche, Mr. Bato, te ve Sin pa' Porque tú no quieres, tú no quieres corazón Es este Van a la linda Miss Productions Y Don Pedro Pérez Pero no lo dices con buena intención Vaya Charlie, complace con la canción de mi escritorio Sensación Latina Tapalajeta de las 61 Chambeando, escuchando el sonido Simba de corazón Simba ¡Venga, muchachos! ¡Vamos a bailar! ¡Cuérdate! Para Javier Flores, el taco mix Producciones Kimba 116 manjar de Nueva York Por favor Tapalajeta de Cierta Salmán Puebla Ay, qué bonita Pero qué Pero mentirosa Ajá Para toda la organización Belázquez Tapalajeta de barrio De Cierta Sandoneso Jantelulco Pero mentirosa Todos los inquietos del olvido Para Lalo Chaco Alán Para Juan Alán Huesos Siempre para siempre Simba Para todos los rochas del South Toda la gente de San Luis Potosí ¡Vamos! Venga la nueva cumbia de la mentirosa Para el domo de la 13 Valle Dorado, Guanajuato ¡Dilus! Todos los payasos del amor Toda la gente Mr. Rubato El famoso bomba Para la gente de Actampan Hidalgo Y a natal Esta noche contigo El chavito misterioso y la pequeña Mari García En Chimalhuacán presente Esta noche Continuamos Bienvenidos Frecuencia y Participación del Sonido Llamado ¡Sonido Simba! Continuamos hoy ¡Sonido Simba!